Vuelve a decirme lo de siempre Que me quieres pero no puedes tener que He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino, solo fuerte Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas, se recuerde Que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te vale no te harás feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero lo siento antes que no sentir No compensa solo quedarse que huir De nada me espero y menos de mí Me dijeron me por todo y fui por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo fueron tarde Y yo llevo tanto tiempo esperando que lo fueron ¡Gracias! ¡Gracias!